Hace un año atrás, cuando Jujuy, cuando todas las provincias de Argentina, cuando todos los productores del campo estábamos sufriendo de temas de retenciones, había un grupo de paisanos que cortaba las rutas y mostraba la realidad de la provincia de Jujuy, de Entre Ríos, de Salta, de muchas provincias más. Yo lo escribí en unas letras y está en mi segundo material, que se llama abrido tranquila y el tema se llama En el tiempo que vivimos, si me acompaña la guitarra vamos a mostrar el mundo. En el tiempo que vivimos está todo tan cambiado y hasta el agua mermado de tanto que consumimos, el aire ya no es mismo por la contaminación y sufre más mi nación cuando el gobierno manifiesta que hay que cambiar la respuesta a la globalización. Yo de política, yo de política no sé, ni del fondo monetario, solo conozco el inventario de la cuenta del almacén. Pero amigo escúchenme, el hambre aprieta un montón, crece la desocupación y este gaucho interpreta que mucho le cambia la letra para tapar la corrupción. Para ocultar la pobreza trajeron planes sociales, cuando hay miles de animales que son la propia riqueza. Se lo firmo con certeza porque soy conocedor, el campo tiene su verdor con su fruto y su semilla y mucha gente se humilla en un triste comedor. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo mi hermano irá a durar este mal en el país federal que soñó Manuel del Grano? Un amo o no de la mano para encontrar el camino. Y si me acompaña mis trinos, yo voy a llevar el mensaje. Ponga garra, ponga fuerza y coraje. Usted, Gran Campo Argentino.